La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales, CONADERNA, pretende impulsar un proyecto con el fin de fomentar el cultivo del coco paraguayo como una alternativa beneficiosa en lo económico, social y ambiental y pueda ser potenciado dentro de los programas del Ministerio de Agricultura y Ganadería para que este rubro genere un mayor impacto tanto para las industrias como para los pequeños productores. Para la elaboración del plan trabajan de manera articulada directivos de Visa S.A., industria dedicada al procesamiento del coco, CONADERNA, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Infona y del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria. Lamentablemente hace bastante tiempo que este rubro ha sido sacado de los programas y se ha perdido el incentivo. Hoy, gracias a la iniciativa del sector privado que recurrió a CONADERNA, para ver la posibilidad de que desde esta instancia podamos nosotros nuevamente incentivar, motivar y hacer público, de que ahí existe un mercado muy importante a nivel nacional y también internacional que está en los últimos tiempos perdiendo espacio por la falta de materia prima. Todavía no tenemos, todavía no tenemos cuánto es el monto que se requiere, pero sí ya tenemos la información de que cuánto sale un plantín, un cierto de bocayá, oscila aproximadamente a un dólar, ya preparado como listo para ser trasplantado. Tenemos también ya la información de quiénes producen los plantines, tenemos también ya una lista de posibles interesados en entrar en el rubro. Ahora estamos, después de esta mesa de trabajo, vamos a pasar la etapa de armar el proyecto, presentárselo al ministro de Agricultura y Ganadería. Se está buscando incentivar la producción de coco y buscar alguna estrategia como para que el productor en sí pueda dedicarse al plantillo y también en forma paralela presentarle alguna estrategia para que pueda ir sustentándose en el tiempo. El coco es un rubro que recién da sus beneficios al quinto, al sexto año. Entonces hay que armar esa estrategia como para que el productor pueda sustentarse en todo ese tiempo y pueda llegar a la producción. Por su parte, la gerente general de la industria dedicada al procesamiento del coco, Visa S.A., se refirió a la gran necesidad de la materia prima, teniendo en cuenta la alta demanda de los diferentes productos que se obtiene del fruto y en ese marco destacó el procesamiento del bocayá para extracción de aceite de almendra de coco, aceite de pulpa y carozo de coco. Necesitamos más volúmenes para materia prima, ¿verdad? Y la demanda es completa. Nosotros tenemos todas las ventas ya en el año de lo que es aceite, speller y biomasa. Y gracias a Dios con el tema de biomasa, hay más empresas que incentivan el tema de utilizar más carozo, evitando así la tala de árboles. Entonces estamos por ese lado muy contentos, ¿verdad? Porque llegamos a más industrias que utilizan el carozo y el pericarpio en su caldera y están eliminando así la utilización del chip de madera. Los derivados del bocayá son, es el único árbol que te puede dar dos tipos de aceite, el aceite de almendra de coco y el aceite de pulpa de coco, speller de almendra de coco, speller de pulpa de coco para alimento animal. Después tenés carozo de coco y pericarpio que se utiliza en la caldera para biomasa o poder calorífico y un abono orgánico, ¿verdad? Esos son todos los derivados del bocayá. De él no se desperdicia nada, se utiliza el 100% del fruto. También manifestaron que pretenden un acercamiento con el Ministerio del Ambiente, teniendo en cuenta que el país recibió 50 millones de dólares de fondo verde que será destinado a proyectos medioambientales, recurso que también podría ser direccionado al sector, ya que el plan pretende fomentar la forestación con coco paraguayo. ¡Gracias!